¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva clase más. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de matemática. Pero antes me gustaría saludar a nuestros papitos, sus mamitas. Y también gracias a Dios por regalarnos un día más de vida. Muy bien chicos, antes de empezar con la clase vamos a cantar una canción muy bonita que a ustedes les encanta. ¿Sí? Vamos a poner la música. ¿Ya? Y la canción es... ¿Sí? Un capintero. Vamos a subir un poquito de volumen. ¿Ya? Haciéndole un agujero a un cortico si lo esperas. ¡Toc! 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 Las peras de los camaros gritando más no poder. ¡Ay! Si sigues martillando nos vamos a caer. Si sigues martillando nos vamos a caer. ¡Toc! 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 Para un carpintero la jugo, ¿quieres contar cómo? Con el ástico de goma y alambre de metal. Con el ástico de goma y alambre de metal. Toc, 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 toc. Muy bien, chicos. Ya está. Ahora, el día de hoy, ¿sí? Como les dije, vamos a trabajar el curso de matemática, ¿sí? Para ello, ¿sí? El tema del día de hoy es el reloj. Sí, chicos, ¿ustedes conocen qué es el reloj? ¿O no se ha grabado por ahí un reloj? ¿O tienes en casita quizás el reloj? Eso, muy bien. Si tienes el reloj en casita, lo vas a traer y me lo vas a mostrar, ¿sí? Pero las cuatro de la tarde en la aplicación son, ¿sí? Yo en mi casa les cuento que no tengo reloj, ¿sí? Pero le dije a mi mamá que me preste su reloj. Así como mi mamá tiene su reloj, yo sé que ustedes, también sus mamis, tienen sus relojes, o sus papás, o sus tíos, sus primos. O de repente tú tienes tu reloj, ¿sí? Lo vas a traer, ¿sí? Y lo vamos a observar primero el reloj. ¿Y qué observamos, chicos? Muy bien, hay unos números, Miss Josie. ¿Qué más observamos? Hay tres flechitas, ¿verdad? Tres flechitas. Hay una. A ver, ¿qué más observamos? Hay rayitas, rayitas, ¿verdad? Pequeñitas. ¿Y qué más observamos en el reloj? ¿Qué más observamos? Ahí hay tres punteros, que uno de ellos está girando, girando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos al día 24 horas, ¿sí? Y en el reloj, nosotros observamos que está desde el número 1 hasta el número 12, ¿sí? Hasta el número 12. ¿Y cómo nosotros sabemos qué hora es ahora? ¿Sí? Vas a observar en tu reloj, chicos. Y vas a mirar qué hora es. Pero, ¿cómo lo voy a hacer, Miss? Pero yo no sé mirar. Yo te voy a enseñar, ¿sí? Miren, aquí observamos la pizarra, ¿sí? Y nos está indicando aquí, en el agujero más pequeñito. A ver, observa en tu reloj el más pequeñito. El palito más pequeñito. El agujero. Es muy bien. Este agujero es la que indica la hora, ¿sí? Si el agujero está en el número, apuntando al número 10, entonces nos va a indicar que es las 10. Pero no sabemos qué hora 10 y qué Miss. A ver, el siguiente palito, ¿sí? Es el que nos va a indicar los minutos. Sí, chicos, los minutos. ¿No es cual? Cuando decís, contamos 5, 4, 3, 2, 1 y así. Esos son los minutos. Y la hora, ¿sí? Es el palito que nos indica el más pequeñito. Te vayas a equivocar. ¿Sí? Entonces nos indica la hora, el más pequeñito, y el agujero más grande nos indica los minutos. Y una hora tiene 60 minutos. O sea, tú vas a contarte el 1 hasta el 60, ¿sí? Tiene una hora, ¿sí? Media hora tiene 30 minutos. Eso quiere decir que vamos a contarte el 1 hasta el 30, ¿sí? Y un cuarto de hora tiene 15 minutos. Contamos del 1 hasta el 15, ¿sí? Y tres cuartas de hora tiene 45 minutos. ¿Y cómo es eso, Miss? Yo no entiendo. Yo les voy a explicar aquí, un poquito más aquí. Aquí observamos, ¿verdad? Que el más pequeño está de color rojo. Y el más grande está de color azul. Entonces, ¿quién me iba a indicar la hora? ¿El más pequeño o el más grande? Muy bien, el más pequeñito, ¿verdad? La flecha más pequeñita y la más grande me va a indicar los minutos. Entonces, observamos que aquí está el 9, ¿sí? Y está en el 12. Entonces, quiere decir que son las 9 en punto. 9 en punto. Las 9, 0, 0. 9 en punto, ¿sí? Y en la siguiente reloj, única que están las 9 y cuarto. 9 y cuarto, ¿por qué mis yo si 9 y cuarto? ¿Por qué? Desde el 12 vamos a contar. Aquí hay 5. 5 más 5, 10. 5, 15. Entonces, son las 9 y 15. Y así, en cada espacio de cada número tiene 5. ¿Sí? Tú vas a seguir sumando y sumando. Como ustedes ya saben, sumar, chicos, lo van a hacer excelente. ¿Sí? Ahora, en la siguiente reloj está el palito indicando el 9 y media. 9 y 30, 5, 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25, y más 5, 30. Entonces, son las 9 y media. ¿Sí? Aquí está indicando el palito que va a las 10, ¿sí? Y 45, ¿sí? En el siguiente está indicando el palito que está viendo a las 10 y en punto. ¿Sí? Muy bien. Y así vamos a estar observando, ¿sí? Y buscando el reloj. Pero hay algunos reloj, chicos, que no vienen esos, sino de frente ya. Así como en el celular, de frente van los números, ¿sí? ¿De qué hora es? Y así como en la computadora. Si tú vas a observar en tu computadora, en tu computadora también tiene reloj. En tu laptop tiene su reloj. Entonces, es ahí donde el cual podemos ir, pero no lo vamos a encontrar así, de esta manera. Si no, lo vamos a encontrar así, ya todo directo. 9 en punto, 9 y 15, 9 y media, 9 y 45 y 10. Así lo vamos a encontrar, ya sea en la computadora, en la laptop, en los relojes, ¿sí? Hay distintos, distintas formas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, qué bonito, ¿verdad? En la parte estamos reforzando los números y también estamos reforzando las sumas. Muy bien, chicos, qué importante es saber el reloj. Recuerda, el reloj, ¿sí? Es muy, muy importante, ya que gracias a él podemos saber qué hora es, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora, para la tareita que vamos a trabajar en casita, tenemos esta hojita. Dice, el reloj, vamos a escribir la hora, ¿sí? Como yo de mamita, papito, ¿sí? Para poder desarrollarlo. Aquí nos indica que ya está, son las 8 en punto, ¿sí? Y así vamos a desarrollarlo y colorearlo muy bonito. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el día de hoy. Y no te olvides de traer tu reloj, ¿sí? Para poder observar de qué hora es, ¿sí, chicos? Muy bien. Entonces, mando un beso y un fuerte abrazo.